Pero bueno, vamos a seguir alegrándonos y nos despedimos con esta canción que de ustedes ¡Aquí se sienten! ¡Los brazos arriba! 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 ¿No te querés escuchar el ritmo? ¡Pero vamos a ir a casa! ¿Cómo nos sale el rato? ¡Los brazos arriba! ¡Ale, chiles enamorada! ¡Gracias! ¿No te querés escuchar el ritmo? Una broma, una santa que vive Cuarenta y cuatro horas La que vive en el lado de mi corazón Los niños se van Los niños se quedan A ver las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas El grito de mujer La que vive en el lado de mi corazón La que vive en el lado de mi corazón La que vive en el lado de mi corazón La que vive en el lado de mi corazón y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!